El tiempo parece no alcanzarle al bailarín y coreógrafo Felipe Adriano Catalá. Para adentrarse en la creación solo le bastan sus propias vivencias, una conexión con el arte que heredó de la familia y las experiencias acumuladas en ocho años de entrega a la compañía Danza Frammentada de Guantánamo. Trato de expresar la vida cotidiana de las personas, trato de expresar mi vida, lo real que me ha sucedido a mí como persona, lo real que le ha sucedido a otras personas que me cuentan su historia. Siempre mi director, Lailao Navarro Tomasen, siempre me ha dicho, desde el momento en que yo entregué a la Academia de Jóvenes, tú tienes que lograr en seis meses lo que un estudiante de danza de una escuela de arte logra en un año, tienes que esforzarte al máximo. La escografía que yo hago siempre viene de lo real, de lo real de la persona. Siempre viene de experiencias propias vividas, buenas, malas, regulares, de lo que veo cotidianamente por la calle, de las discusiones, las amistades, una palabra, un gesto. Todo lo que yo monto, todo lo que yo bailo, todo lo que yo hago, siempre tiene que ver con Guantánamo, siempre tiene que ver con mi ciudad. Desde que entré a Danza Framantada, desde que me acogieron los bailarines de Danza Framantada y toda la dirección técnica de la compañía, me he sentido en familia. Un bailarín no puede sentarse, un bailarín tiene que diariamente sacrificarse. La danza contemporánea para mí es una forma de expresarme con movimiento, lo que con palabras no te puedo decir. No veo mi danza como otra cosa, sino como algo que me da vida diariamente, como algo que me nutre y a la vez que me pone reto. Edelman Enríquez y Yanela González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana